Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional y con el apoyo de Europol, han detenido a 14 personas en las provincias de Málaga y Sevilla y en la ciudad autónoma de Ceuta, como presuntos integrantes de una de las organizaciones delictivas más activas dedicadas al tráfico de cocaína de la provincia malagueña. La investigación se inició en abril del año pasado, cuando los investigadores interceptaron una furgoneta cargada con 80 kilogramos de cocaína, que seguidamente les llevó hasta un piso guardería donde se intervinieron otros 1.380 kilogramos de la misma sustancia, procediéndose a la detención de 5 personas. Semanas después, los agentes consiguieron intervenir un importante arsenal de armas en el interior de un vehículo de la misma organización, entre las que destacan especialmente dos fusiles de asalto modelo M16A1, perfectamente equipados con elementos de ayuda a la puntería de última generación. Siendo este tipo de armas de uso exclusivamente militar y consideradas como armas de guerra.